¿Cómo prevenir el mal de altura? A medida que viajan a altitudes más altas, tales como las áreas alrededor de las montañas, se observan muchos cambios en el entorno que pueden afectar a usted. Estos incluyen, baja humedad, aumento de la radiación UV en frío del sol, disminución de la presión de aire, y la reducción de la saturación de oxígeno. El mal de altura es la respuesta de nuestro cuerpo a la baja presión de aire y oxígeno que ocurre típicamente en altitudes de más de 8000 pies. Si sabe que va a ser viajar a grandes alturas, sigue algunos pasos simples para prevenir el mal de altura. El mal de altura síntomas comunes pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su nivel de condición física. Incluyen, los dolores de cabeza, mareo, pérdida de apetito, náuseas-vómitos, fatiga-pérdida de energía. Insomnio. Prevención de la enfermedad de altitud. Ascender lentamente. Cuando se viaja a lugares en grandes alturas, usted debe tratar de llegar lentamente. Su cuerpo necesita normalmente de 3 a 5 días a altitudes superiores a 8000 pies para aclimatarse al entorno antes de viajar más alta. Para ayudar con esto, especialmente si se viaja en donde no existen marcadores de altitud, la compra de un altímetro o un reloj con el medidor de altitud con el fin de saber qué tan alto que ha recorrido. Se pueden comprar en línea o en una tienda de deportes de montaña. Hay algunos otros comportamientos que debe evitar. No vaya a más de 9000 pies de altitud en uno día. No duerma 1000 a 2000 pies por encima de la altitud a la que dormía en la noche anterior. Siempre debe pasar un día extra de aclimatación por cada 3300 pies. Descansar. Otra forma de la enfermedad de combate a altitud es conseguir un montón de descanso. Viajes nacionales e internacionales puede alterar los patrones normales de sueño. Esto puede provocar que esté cansado y deshidratado, lo que aumenta el riesgo de sufrir el mal de altura. Antes de comenzar su ascenso, planear un día o dos de descanso para acostumbrarse a sus nuevos patrones del entorno y del sueño, especialmente si se viaja al extranjero. Además, durante sus tres y cinco días de aclimatación a la nueva altitud, tomar el primer día o dos para descansar antes de explorar la zona. Tome los medicamentos de profilaxis. Antes de ir en un viaje en el que va a ascender a altitudes elevadas, algunos medicamentos para ayudar. Programar una cita con su médico para obtener medicamentos de profilaxis antes de salir. Discutir su historial médico pasado y explique que va a elevaciones mayores de 8000 a 9000 pies. Si no eres alérgica, una receta para la acetazolamida puede ser dada a usted por su médico. Este es un medicamento aprobado por la FDA para la prevención y el tratamiento del mal de altura. La acetazolamida es un diurético que aumenta la producción de orina, y se sabe que causa un aumento de la ventilación respiratoria que permite un mayor intercambio de oxígeno en nuestro cuerpo. Tome 125 miligramos dos veces al día según lo prescrito comenzando un día antes de su viaje y tomar durante dos días en su mayor altitud. Pon a prueba tus glóbulos rojos, RBC. Antes de salir de viaje, puede que tenga que han probado sus glóbulos rojos. Programar una cita con su médico para esta prueba antes de salir. Si descubre que tiene anemia o baja de glóbulos rojos, su médico le puede aconsejar que corregir esto antes de ir en su viaje. Esto es importante porque los glóbulos rojos transportan el oxígeno a los tejidos y órganos y son necesarias para la supervivencia. Hay muchas razones para la baja de glóbulos rojos, la más común es la deficiencia de hierro. La deficiencia de vitamina B también puede conducir a la baja de glóbulos rojos. Si está bajo, su médico puede aconsejarle que tome suplementos de hierro o vitamina B para corregir tu gna. Hojas de coca compra. Si va a viajar a América Central o del Sur para el montañismo, es posible que desea comprar hojas de coca mientras esté allí. Aunque se trata de una sustancia ilegal en los Estados Unidos, la gente domésticos que viven en América Central y América del Sur usan esto para evitar el mal de altura. Si está viajando a estas áreas, puede comprar las hojas y, o bien masticar o hacerte. Debe tener en cuenta que incluso una taza de té puede resultar en una prueba de drogas de cocaína positiva. La coca es un estimulante y los estudios han revelado que induce cambios bioquímicos que mejoran el rendimiento físico a gran altura. Beber abundante agua. La deshidratación reduce la capacidad del cuerpo para aclimatarse a las nuevas alturas. Beba de 2 a 3 litros al día, comenzando el día antes de viajar. Mantenga un litro adicional de agua sobre usted durante su ascenso. Asegúrese de beber según sea necesario en su camino hacia abajo. No beber alcohol y evitar que durante las primeras 48 horas de su viaje. El alcohol es un depresor y puede ralentizar el ritmo respiratorio y causar deshidratación. También debe evitar los productos con cafeína, como bebidas energéticas y refrescos. La cafeína puede conducir a la deshidratación de los músculos. Comer adecuadamente. Hay ciertos tipos de alimentos que debe comer para estar listo para su viaje y evitar el mal de altura. Las dietas altas en carbohidratos han demostrado en algunos estudios para aliviar los síntomas de mal agudo de montaña, así como mejorar el estado de ánimo y el rendimiento. Otros estudios han mostrado una mejoría en la saturación de oxígeno en la sangre durante los experimentos a gran altitud simulada a partir de los hidratos de carbono también. Se cree que las dietas de hidratos de carbono puede mejorar el equilibrio de energía. Coma una dieta alta en carbohidratos antes y durante los periodos de aclimatación. Esto puede incluir pastas, panes, frutas y comidas a base de patata. Además, el exceso de sal debe ser evitado. El exceso de sal hará que la deshidratación de los tejidos del cuerpo. Busque alimentos y comidas etiquetadas con bajo contenido de sal o sin sal añadida en el supermercado. La resistencia física y acondicionamiento pueden parecer ser una buena idea antes de montañismo. Sin embargo, los estudios han mostrado que no hay evidencia de que la condición física protege contra el mal de altura. Reconociendo los síntomas. Aprender los diferentes tipos. Hay tres tipos de síndromes que componen el mal de altura, enfermedad aguda de montaña, de gran altitud edema cerebral, ECA, y edema pulmonar de altitud, EPA. Mal agudo de montaña se debe a la reducida presión de aire y oxígeno. Gran altitud edema cerebral, ECA, es una progresión grave de mal de montaña agudo causado por la inflamación del cerebro y la filtración de los vasos cerebrales dilatados. El edema pulmonar de altitud, EPA, puede ocurrir con la ECA, por sí misma tras el mal de altura, o el desarrollo de uno a cuatro días después de viajar por encima de ocho mil pies. Esto es causado por la inflamación en los pulmones debido a una fuga de líquido en los pulmones causada por la alta presión y la constricción de los vasos sanguíneos de los pulmones. Reconocer el mal de altura. Mal agudo de montaña es una enfermedad relativamente común en ciertas partes del mundo. Que afecta al 25% de los viajeros más de ocho mil pies en Colorado, el 50% de los viajeros en el Himalaya, y el 85% de los de la región del Monte Everest. Hay muchos síntomas del mal de altura. Estos incluyen un dolor de cabeza dentro de dos a doce horas de cambio de presión atmosférica, la frecuencia cardíaca problemas para conciliar o mantener el sueño, mareos, cansancio, mareo, aumento, dificultad para respirar durante el movimiento y náuseas o vómitos. Aviso gran altitud edema cerebral, ECA. Desde hace es una extensión grave de mal agudo o de montaña, que se iniciará con los primeros síntomas. A medida que la condición se intensifica, se contraerá otros síntomas. Estos incluyen ataxia, que es la incapacidad para caminar en línea recta, o la tendencia a tambalearse al caminar o andar en diagonal. También puede sufrir de un estado mental alterado, que puede manifestarse como somnolencia, confusión y cambios en su discurso, memoria, la movilidad, pensamientos, y la capacidad de atención. También puede perder la conciencia o entrar en coma. A diferencia de mal agudo o de montaña, AC es bastante raro. Solo afecta de 0,1% a 4% de las personas. HACCABO para el edema pulmonar de altitud, EPA. Dado que esto puede ser una escalada de la ECA, puede experimentar los síntomas del mal de montaña agudo y ECA también. Dado que puede llegar por su cuenta, sin embargo, usted debe estar atento a los síntomas como una condición independiente. Puede experimentar disnea, que una falta de aliento en reposo. También puede sentir opresión en el pecho y dolor, respiración sibilante, respiración en la exhalación de los pulmones, aumento de la respiración y el ritmo cardíaco, debilidad y tos. También se puede notar un cambio físico, así como cianosis, que es una condición en la boca y los dedos se vuelven más oscuras o de color azulado. Al igual que con la ECA, el EPA es relativamente rara, con incidencias de 0,1% a 4%. Hacer frente a los síntomas. Incluso si se intenta prevenir el mal de altura, todavía puede suceder. Si este es el caso, se debe tener cuidado de no empeorar las cosas. Si usted tiene mal agudo de montaña, esperar hasta 12 horas para la mejoría de los síntomas. Pruebe también a descender inmediatamente hasta por lo menos 1000 pies si los síntomas no mejoran en 12 horas o antes si los síntomas son graves. Si no puede descender, el tratamiento con oxígeno debe ayudar a que sus síntomas a las pocas horas si está disponible. En este punto, volver a evaluar los síntomas de mejora. Si se trata de signos o síntomas de la ECA o EPA, descender inmediatamente con el menor esfuerzo posible a fin de no agravar los síntomas. A continuación, debe volver a evaluar los síntomas de mejora periódicamente. Si el descenso no es posible debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos, administrar oxígeno para aumentar la presión de oxígeno. Coloque la máscara en sí mismo y el tubo de la máscara en la boquilla del tanque. Liberar el oxígeno. También se puede colocar en una cámara hiperbárica portátil. Si están disponibles, entonces el descenso puede no ser necesario si los síntomas no son graves y que responde al tratamiento. Estos son máquinas ligeras generalmente realizadas por los equipos de rescate o en las estaciones de rescate. Si la radio o el teléfono está disponible, el informe de incidencias para el equipo de rescate y darle su lugar y esperar a la llegada.